¡Gracias! 21 B 12 12 16 15 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 00 ¡Gracias! Kijk, we gaan rechtsoms, letten in de bocht, want de stand automatisch is het aan het verhangen en dan ga ik langzaam rechtsom tot de bocht, 6 meter. Yo he un base de un construado que funciona bien. Llegué el motorbomboc es parada y estaba colocado. Y lo despido, lo que me trajo el gafkabel. Lo trajo y lo haido. ¿Qué te hacer? Sí, lo teniendo. Pero lo teníamos un pedido y lo teníamos exactamente en lo teníamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!